En 2016, obtuvo el premio Oscar al Mejor Actor por su participación en la película El Renacido. Leonardo DiCaprio. Emilio Esteves. Tom Hardy. Damián Alcázar. Me voy por Leonardo DiCaprio. ¿Guardamos el comodín? Sí. Tu respuesta definitiva es Leonardo DiCaprio. Vamos por 30 segundos dentro de la jaula. El desafío apenas está comenzando. Y la respuesta es... ¡Perfecta! ¡Venga, vamos! Dirígime a tu amigo. ¡Venga, hacia arriba! ¡Eso! ¡Y dale ahí con todo! ¡Muy bien! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Bájate, bájate, bájate! ¿En serio? ¡Baja, baja, baja! Ah, bueno, ¿y qué? ¡Enfrente de ti, enfrente de ti! Bueno... ¡Venga, venga el celular! ¡Rápido! ¿Y qué más? ¡Corre, corre! ¡Agarra una caja, otra caja! ¿Otra caja? Sí. ¿Y luego...? ¡Salte, salte, salte! ¡Pero el tiempo! Hay que asegurar, asegurar. ¿Asegurar? Claro. O sea, bueno, apenas llevaba 10 segundos corriendo cuando lo bajó. Teníamos todavía 20 segundos más. Pensamos que era más tiempo. Sí, pero apenas estaba arrancando el muchacho y lo bajó. A ver, bueno, déjame lo ayudo rápido porque tiene muchos regalos en las manos. Gracias. Tenemos uno, dos teléfonos celulares. Muy bien. Oye, Jerez, bien. Tenemos... Esta es la que pesaba, ¿verdad? Una cafetera. ¡Yomi, Jomi! ¡Ándale, qué rico! Y tenemos... Esto es para mí. ¿Esto es para ti? Sí, ya dice. Mira, una plancha para hacer panini. ¡Qué delicia! ¿Con cuánto se escapó, Jerez, Adi? En este escape se lleva... ¡8,900 pesos de prendas! ¡Ay, Jerez! ¡Muy buenos! El acumulado de José y Jerez. Jerez y José es un total de... ¡14,230 pesos en premios! ¡Excelente! Bien. El escape seguro ya está asegurado. Ahora solo hay que llegar a la sexta pregunta. Claro. Vamos ahora por... 40 segundos dentro de la caula con un comodín. La pregunta es... Según la psicología del color, este tono nos transmite confianza. Rojo. Verde. Azul. Naranja. Me voy por color azul. ¿Guardamos el comodín? Sí. Tu respuesta definitiva es... azul. La respuesta es... es... ¡Perfecta! ¡Venga! ¡Venga, Jerez! ¡Venga, Jerez! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, Jerez! ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle? ¡Eso! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ahora sí está acelerándolo todo! ¡Venga, venga, venga! ¡Hasta ahí, hasta ahí! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Para, para, 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 para! ¡Sí! ¡Para, para, para, para! ¡Ya paró! ¡Y apenas está avanzando! ¡Vamos! Agarra lo que puedas, lo que puedas. ¡Lo que puedas! ¡Eso! Se viene acá, agarra una tabla, agarra dos tablas. ¡Salte, salte, salte, salte! ¡No quiere que se salga! ¡Y bueno! ¡Tiempo! ¡Que te quede libre si te es posible! Es que lleva bien prestado. A ver, ¿tenemos dos tablets? ¡Sí! ¡Tenemos una bocirota buenísima para la música y todo! ¡Pero también tenemos mucho tiempo dentro de la caula, Jaré! ¿Con cuánto se escapó, Jaré, David? ¡Controlándonos! Para no perder más tiempo en este escape, se llevan ocho, ¡8,700 pesos en premios! ¡Pero vamos muy bien en números! ¡Muy bien! ¡Bien, bien, bien! El acumulado es un total de... ¡22,930 pesos en premios! ¡Bien!